La operación Tierra Blanca, esta es la primera subiendo desde Cosmocentro, la última bajando, ¿cierto? Y la primera saliendo es la de allá, o la última saliendo de allá también, como quieran, viniendo o saliendo. Entonces, esta es como la más visible, porque es la que se ve, esa no se ve mucho desde afuera. Este cable comenzamos a trabajar, o no yo, sino los políticos, desde 1958. Ahí lo vas a encontrar en el museo. En 1958, porque en Colombia comenzó a dar el cable más largo del mundo, el cable de Mariquita a Marizales, ¿cierto? A lombo de Mula la gente echaba 10 días caminando de Mariquita a Marizales. Mira el lote, ahí es donde está el Barbie Ortiz, que es un ícono de nosotros allá, es el lote de nosotros. Ahí es donde empezamos a hacer los parques. Y miren por donde ustedes caminaron, todo esto lo caminaron. Miren, parece increíble cuando uno está acá arriba y comienza a mirar de donde vengo, por donde caminé, entonces caminaron por aquí. Me dio dolor con esa cosa de la gente allí, para limpiar ese pedacito, mira. ¿Quién sabe qué irá a hacer allí? Y todo esto lo caminaron, miren, por aquí, esta casa verde, por aquí, ustedes vinieron caminando, se salieron del hemocentro, llegamos al parque de la horqueta. Allá es la construcción, como decimos. ¿Cómo se hace con los residuos sólidos en las zonas donde no entra el camión? No, los bajan a las partes donde pasa el camión. Eso es un triunfo del M-19, que logró una negociación para que el carro recolector de esos residuos subiera. Porque la gente tenía, hace 30 años, sus basureros a cielo abiertos, hermanos, causaron una cantidad de enfermedades. Mira, esa es la piscina con el Cis del Dorado, mira que ya no existe porque la acabaron. Y se les paró la cosa porque no tienen autorización para salir de construcción. Un herpo, allá había una piscina, la primera piscina de Siloé, se llamaba la piscina del Cruz Dorado. Por aquí todos todos los caminaron ustedes, miren la galería donde se metieron ahora. La galería es una cosa hermosísima, hermano. La casa deportiva que les mostré, miren, todo es verde y blanco allí. Y aquí vamos a encontrar el mural que hicimos con los españoles de Boa Mistura, se llama el colectivo de Madrid. Este es el del techo. Sí, el del techo. Esa es la Casa de la Justicia, la que está al fondo. La galería es Siloé. Por aquí con ustedes caminamos ahora a rato. Todos unos berracos para caminar porque caminamos bastante.